Tatuadores de siete estudios diferentes realizarán una exhibición de su trabajo en vivo, mostrarán su arte en formatos diferentes a la piel humana y realizarán un bazar en el Astrap Tattoo Gallery el próximo 16 de noviembre en el Free Art Tattoo Show. Los artistas participantes son Armando Accidente, Jiménez Garo Lozada, Daniel Cárdenas, El Pamba, El Niño, Eduardo Manríquez y Romeo Gordillo. Armando Jiménez, anfitrión del evento, señaló que este tiene como fin presentar obra gráfica y pictora, así como venta de productores locales de diversas marcas y que el público vea su trabajo en persona. Garo Lozada, tatuador de cuarto de máquinas, señaló que puede haber una discusión entre si el tatuador es un artista o no, él dice no serlo pero sí disfrutar de la labor que realiza y el gusto que puede desarrollar la gente por ella. Armando Jiménez considera que además de un elemento estético de expresión duradero, también se da un momento especial a realizar la labor de tatuaje. Yo tengo clientes que sienten una emoción al tatuarse como de ir a un concierto con un artista favorito, que no duermen porque lo han esperado mucho tiempo y eso es especial, expresó Jiménez.